Hola, hola, ¿cómo están mis preciosos, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. Como siempre, esperando que mi Diosito me los esté bendiciendo a todos, a todos, que todas sus metas se cumplan, que todo lo que te propongas se cumpla y que todo nos salga súper, súper bien en este mes de agosto. Entonces, dicho esto, que vamos a preparar el día de hoy, vamos a hacer unas deliciosas papitas rellenas. Vamos a hacer unas papas rellenas de carne molida, que nos queda súper, súper, súper bien para el almuerzo de hoy. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para eso? Mira, vamos a ocupar, yo aquí tengo dos libras de papas, ya están peladitas y lavaditas y partidas por la mitad. Dos libras de papas, una libra de carne molida, de carne de res molida, eso es lo que vamos a necesitar ahorita, ¿no es cierto? Y para el relleno, la carne molida, un pimiento verde, un pimiento rojo, una cebolla paiteña, ajos y nada más. Sal, pimienta, consomé de pollo, eso vamos a necesitar para hacer el relleno. Igual yo ya te voy a seguir indicando los ingredientes, ¿no es cierto? Y con eso, ¿con qué lo vamos a acompañar? A nuestras papitas rellenas, perdón, vamos a acompañarlo con un delicioso pico de gallo, que nos queda súper, súper, súper bien para el almuerzo de hoy, mis preciosas, mis preciosos, si no sabías qué preparar, entonces ya lo sabes, vamos a hacer unas deliciosas papas rellenas que son muy fáciles de hacer, igual con ingredientes que los podemos conseguir fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a, mira, vamos a poner a cocinar las papas, yo ya tengo puesto aquí una olla, ahí le vamos a poner sal, vamos a echarle sal a nuestras papitas para que no salgan insípidas, pues yo ya tengo, aquí, aquí tengo dos litros de agua hirviendo, entonces ahí vamos a poner las papitas a cocinar para poder hacer nuestras papas rellenas. Como siempre les digo, mis preciosas, mis preciosas, hay infinidad de recetas de papa rellena, muchas maneras de hacer, diferentes maneras de preparar, pero yo te las, yo te indico como yo las preparo, como yo las hago y me queda súper bien. Y si tú la haces de la misma forma, haces de la misma manera, entonces también te va a quedar muy bien. Entonces, mira, pones a cocinar, ya le pusimos sal y vamos a dejar ahí que se cocinen hasta que estén suaves, hasta que estén suaves, suaves. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a, hasta mientras, hasta que se cocina la papa, vamos a, a picar para hacer un refrito donde vamos a preparar nuestra carne. Se me olvidaba decirte que acá también tengo unas arvejitas y unas zanahorias igual ya cocinadas, esto le da un toque muy, muy delicioso a nuestra papita rellena. Entonces, mira, yo acá, hasta mientras, hasta que se están cocinando las papitas, yo acá ya tengo puesto un sartén, vamos a, a ponerle un poquito de aceite, un chorrito nada más, y un poquito de achiote o de aceite de color. Aquí vamos a hacer el refrito, también vamos a ponerle un poquito de mantequilla, Recuerda que siempre cuando hagamos con mantequilla, las comidas salen más deliciosas, salen más ricas, pero no hay que exagerar, ¿verdad? Siempre en todos los ingredientes, que sean de grasa, no hay que exagerar tanto. Entonces, mira, yo le voy a poner así una cucharadita al ras, de mantequilla, para que le den un delicioso sabor a nuestra carne. Entonces, vamos a, a poner ahí, ¿y qué vamos a hacer ahí? Le vamos a poner nuestra carne molida que tenemos aquí. Vamos a ponerla a freír. Un poquito. Mira, vamos a ponerla aquí a que se fría esta carnecita. Un poquitito. Siempre tienes que moverle así, hacerle como pedacitos, porque a veces nuestra carne como estaba congelada, entonces, a veces está hecho como unas bolitas. Entonces, vamos a hacerla así, con una cucharadita, para que se desmenuce bien la carnecita. Esto vamos a hacer la llama baja, porque queremos que se fría bien nuestra carne. Entonces, vamos a dejarla ahí, hasta mientras vamos a comenzar a, a, a picar nuestros, vamos a comenzar a picar nuestras verduras, que vamos a poner ahí en el refrito. Entonces, mira, yo acá ya tengo dos ajos picados, en cuadritos. Ahora vamos a picar lo demás, vamos a picar el pimiento, la cebolla. ¿Cómo han pasado, mis preciosos, mis preciosas? Espero que hayan pasado bien, que la estén pasando bien, que estén cumpliendo todos sus sueños. Mira, yo aquí tengo la mitad de un tomate, sin las semillas, sin las semillas. Vamos a picarlo en cuadritos. Esto que vamos a picar, vamos a poner en la carne. El relleno, este va a ser, esto va a ser el relleno de nuestras papitas, de nuestra papita rellena. No es cosa del otro mundo, esto es muy, muy fácil de preparar. Yo siempre te doy recetas fáciles, donde tú puedas preparar todos tus alimentos. Entonces, mira, siempre enjuaga tu tablita, después de cada cosa que tú piques, es porque no queremos que se contaminen los alimentos, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a picar también el pimiento rojo. Recuerda que yo, como siempre te digo, yo hago como para tres a cuatro porciones. Si quieres preparar para más, tienes que hacer al doble o al triple de los ingredientes que yo te doy. Entonces, mira, vamos a picar el pimiento rojo igual en cuadritos. Mira que en la cámara, en la cámara donde yo te grabo, se hace ver un poco gorda, ¿verdad? Yo sí estoy gorda, pero no estoy mucho. En la cámara es que se me hace ver gorda. Pero no importa, ¿verdad? Nosotros los que tenemos que amar, nos tenemos que querer tal cual somos y no vivir de las apariencias ni de lo que digan los demás. Siempre tenemos que sentirnos bellas, hermosas para nosotros, no para nadie más. Entonces, mira, ya hemos picado también el pimiento rojo. Yo estoy picando un pimiento rojo. Y ahí ya te voy diciendo la cantidad de ingredientes, entonces tú tienes que ir anotando. Una libra de carne molida, dos libras de papas. Entonces, para el relleno, para el refrito, ponemos a freír nuestra carne molida y picamos. La mitad de un tomate sin semillas, perdón. Un pimiento rojo. Dos dientes de ajo en cuadritos. Ahora vamos a picar un pimiento verde. Igual, bien lavadito. Sacado todas sus semillas. Siempre tienes que lavar muy bien los alimentos, ahora más que antes, ¿verdad? Antes igual sí lavábamos los alimentos, pero ahora tenemos que lavarlos mucho más. Por estas circunstancias que estamos atravesando. Entonces, como siempre les digo, mis preciosos, mis preciosas, compartan todos mis videos para así poder subir muchos, muchos videos. Compartan a sus conocidos, a sus grupos que ustedes tengan, a sus familiares. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que así puedas, te puedan sonar las notificaciones cuando yo subo otro video. Te sonará la campanita y te avisará que yo he subido otro video, otra receta. Entonces, mira, ya hemos picado el pimiento verde. Un pimiento verde. Y ahora vamos a enjuagar. Como siempre te digo, enjuaga. Si tú tienes dos tablas de picar, bien, pero yo como no tengo, yo tengo solo una tabla de picar, entonces, por eso, yo la tengo que enjuagar a cada instante. Así, yo nunca te indico cómo pico las cosas, ya te enseño, ya te sé indicar en el video, ya te sé indicar cuando ya está todo picado por motivo de tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora quise indicarte por qué para que veas el paso a paso de todas las recetas como las hago. Casi ya en todos los videos voy a comenzar así a picar, a pelar, así en la cámara para que tú veas todos los pasos. Entonces, mira, estamos friendo la carne muy bien. Mira cómo está quedando. Como te dije, tienes que freírla bien, tienes que, con la cucharita tienes que irla desmenuzando para que no quede hecho bolitas, ¿no es cierto? Recuerda que también estamos en Facebook como Albita la Negrita y en Instagram igual como Albita la Negrita. Entonces, mira, ya estamos ahí refriendo la carne. Ahora vamos a picar la cebollita, la cebollita paiteña. Igual la estamos picando en cuadritos. Entonces, mira, por favor, espero que te estés suscribiendo. Suscríbete si te salió por error este video, te gustó, entonces, suscríbete y regálame tu like. suscribirse es gratis y así al momento que tú te suscribes te llegarán las notificaciones de cuando yo suba un nuevo video. entonces, mira, ya tenemos picado todo, ya tenemos la cebolla paiteña, una cebolla paiteña, un pimiento verde, un pimiento rojo y la mitad de un tomate sacado sus semillas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nuestra carnecita, mira, ya nuestra carne ya está bien refrita, mira, mira cómo ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar ya los vegetales, voy a poner la zanahoria, yo tengo aquí una zanahoria rallada, esto le da un sabor muy, muy delicioso al relleno, le da un sabor así como agridulce, un medio dulce y un medio, un toque muy delicioso. Pues mira, vamos a poner a freír nuestra zanahoria, vamos a poner el ajo y vamos a poner los demás ingredientes, vamos a poner el pimiento rojo y el pimiento verde y la cebolla, ponemos todo lo que picamos, recuerda que picamos en cuadritos, vamos a mezclarlo bien y también le vamos a poner una cebollita larga que le da un toquecito delicioso, vamos a picar una cebollita larga y vamos a mezclarlo bien vamos a mezclarlo muy muy bien entonces aquí que vamos a hacer vamos a ponerle un poquito de sal vamos a ponerle un poquito de pimienta más o menos una pizca de pimienta no mucho mira una pizquita y le vamos a poner un poquito de polvo de caldo de pollo pero yo tengo caldo de pollo en polvo entonces vamos a ponerle un poquito esto le da un sabor delicioso a nuestro relleno entonces mira vamos a mezclarlo bien este relleno es muy delicioso si tú quieres como opción puedes echarle pasas que también te queda muy delicioso pero si no 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 le eches entonces mira vamos a dejar que se refrie los vegetales y hasta mientras vamos a hacer el pico de gallo vamos a hacer un pico de gallo muy rico yo tengo aquí un pepinillo ya lavadito entonces lo vamos a vamos a pelarlo el pepinillo le da un frescor a este pico de gallo le da un frescor muy delicioso recuerda que nuestras manitos están bien lavadas y desinfectadas igual que las frutas pues mira yo le voy a picar así por el medio lo voy a partir para sacarle las semillas porque eso no necesitamos las semillas no queremos entonces vamos a sacarle todas las semillitas para nuestro delicioso pico de gallo también puedes acompañarlo con un ají normal pero a mí por ejemplo en mi en mi a mi gusto con un pico de gallo le queda mejor es como un ají pero sientes más las verduras o las legumbres entonces mira ya hemos sacado las pepas o las semillas y ya le hemos pelado entonces una vez que ya tenemos mira como está quedando el refrito está quedando espectacular muy muy delicioso entonces mira aquí como ya está bien refrito que vamos a hacer vamos a ponerle un poquito de agua un poquito nada más más o menos el tanto de una media tacita para que se cocine bien la carne y los vegetales el tanto de una tacita de una media tacita de agua no mucho si tú tienes caldo de carne o caldo de pollo pues mucho mejor te queda más delicioso y le vamos a dejar ahí que se cocine muy muy bien siempre tienes que ver tus papas como están porque a veces hay papas que son suaves hay otras que son duras entonces tienes que ir viendo las mías ya están listas y ya las vamos a escurrir para poderlas aplastar una vez que ya escurrimos vamos a dejar ahí un ratito que se nos enfríe un poquito para luego aplastar entonces vamos a seguir con el pico de gallo mira yo aquí ya tengo las papas que se enfríen un poquitito nada más para poderlas aplastar entonces hasta eso hagamos el pico de gallo mira vamos a picarlo recuerda que lo pelamos y le sacamos las semillas entonces vamos a picarlo en cuadritos yo casi casi nada mismo casi nada pico en la tabla porque yo más me enseño así picando a la mano cuántas de ustedes cuántos de ustedes hacen lo mismo pican en sus manos y casi no necesitan la tabla de picar déjenme en sus comentarios para saber yo pico hasta como más rápido así pico hasta como más rapidito como te dije esta receta es facilita y deliciosa igual las papas rellenas tú la puedes hacer de lo que tú quieras de pollo de carne de chancho de carne de res de camarones eso ya depende del gusto que tú quieras hacer el relleno es como cuando hacemos empanadas las empanaditas tú puedes hacerlas igual del relleno que tú quieras de queso de pollo de carne de lo que tú desees verdad pues mira ya hemos picado en cuadritos nuestro pepinillo acá yo sobre un poquito de las verduras que picamos mira entonces para el pico de gallo que es lo que vamos a hacer vamos a poner un pimiento un pepinillo perdón un pepinillo en cuadritos sin semillas medio pimiento rojo picado en cuadritos medio pimiento verde picado en cuadritos y la mitad de un tomate sin semillas picado en cuadritos eso le vamos a poner aquí se me fue un pedacito mira igual lo voy a picar así porque como te dije a mi me gusta picar a la mano entonces mira si tú no sabías que preparar el día de hoy de almuerzo ya puedes hacer tus papás rellenas y te va a quedar súper delicioso entonces mira que tiene aparte de esto porque esto es como una ensaladita pero que tiene en particular para que sea pico de gallo pues un ají yo voy a poner este ají así ya lo tengo igual lavadito y desinfectadito entonces este si lo voy a picar aquí en la tabla entonces mira que vamos a hacer con el ají vamos a partirlo por la mitad para sacarle las semillitas porque eso no queremos no cierto las semillitas no necesitamos eso es lo que tiene de particular el pico de gallo si a ti no te gusta picor así ya está listo le puedes poner limón sal un poquito de aceite ya está lista para comerse con la papita rellena pero como yo quiero con picante entonces yo si le voy a poner el ají ya lo hemos partido así y vamos a picarlo en hilitos por eso no lo pico a la mano porque vamos a picar lo más fino que podamos si tú haces así con este ají cito te queda más delicioso el acompañamiento para la papita también puedes hacer una salsa de mayonesa que queda muy bien o una salsa de queso también te queda muy bien para acompañar a tu papita entonces mira ya le hemos picado así en tiritas largas mira y lo vamos a poner aquí donde tenemos las legumbres o las verduras picadas y eso es todo para el pico de gallo vamos a ponerle limón sal ya nos queda muy bien recuerda mover la carnecita para que no se para que se cocine por todos los lados y tienes que probar igual la sazón tienes que probar como está de sal y si te hace falta pues tú tienes que echarle más entonces mira aquí ya le vamos a poner el limón vamos a ponerle juguito de limón yo aquí tenía la mitad de un limón pero le voy a poner otra mitad porque en sí el limón es delicioso igual yo tengo todas mis cosas que tengo en el refri ya las tengo lavaditas y desinfectadas igual tú cuando hagas compras en el mercado en el super donde sea antes de guardar en tu refrigerador tú coge y lava todas tus frutas y verduras lavalas bien las secas y guardas en tu refri entonces mira vamos a ponerle otro poquito de limón vamos a ponerle un poquito de azúcar más o menos el tanto de una media cucharadita y y vamos a ponerle sal la sal ya es a tu gusto yo le voy a poner media cucharadita de sal y vamos a mezclarlo como como te dije este pico de gallo te queda muy delicioso mira muy rico como te dije si no te gusta el picante pues no le pongas ají y ya te lo comes como una ensaladita delicioso mezclas bien y lo dejas ahí reposar y ya está listo el pico de gallo vamos a ponerle también espérense un momentito se me olvidaba vamos a ponerle un poquito de vinagre del vinagre que tú tengas yo tengo aquí vinagre de manzana le voy a poner un poquitito una media cucharadita esto le da igual un sabor muy delicioso a nuestro pico de gallo si tú tienes vinagre blanco también te queda muy bien y lo mezclamos ya está listo el pico de gallo si quieres le puedes echar hierbitas culantro también te queda bien yo ya le voy a poner despuesito ahorita vamos a mover nuestra carne recuerda que la carne tiene que estar bien seca no tiene que estar con jugo porque es para el relleno entonces mira ya está listo yo voy a probar con una cucharita como está el sabor está perfecto está muy delicioso vamos a ponerle un toquecito vamos a ponerle una media cucharadita de azúcar esto le da un sabor delicioso un sabor diferente y listo mira como queda nuestro relleno ya está listo vamos a apagarlo y ahora sí vamos a hacer las papitas todavía están súper calientes y vamos a ponerle aquí un poco de achote o de aceite de color para que salgan con colorcito nuestras papitas rellenas no 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 que salgan insípidas o salgan pálidas no cierto entonces recuerda que ya estaba con sal espérate que se me olvidaba algo al refrito siempre los humanos cometemos errores y este es un error imperdonable mira yo tengo aquí mis arvejas igual ya estaban cocinaditas las voy a poner a la carne porque iba con las arvejitas no sé por qué hoy me olvidé todo el tiempo de las arvejitas pero no pasa nada no cierto lo que se puede arreglar se arregla porque lo único que no se puede arreglar es cuando ya nos vamos a morir cuando ya estamos muertos ahí si ya no hay arreglo de nada pero como aquí si podemos arreglarlo prendemos otra vez el fuego a fuego bajo y mezclamos mira hasta le dio un color muy bonito porque en mis arvejitas cogieron un color verde muy hermoso le dieron un color muy bonito entonces para qué le prendo otra vez para que coja sabor las arvejitas nada más y mira ya está listo arreglado el problema no pasa nada mira mira ese colorcito que quedó muy bonito no pasa nada no sé porque ahora me olvidé todo el tiempo de las arvejitas pero bueno ahí le dejamos un ratitito para que cojan sabor entonces hasta mientras mira yo voy a picar perdón voy a machacar las papas para poder hacer la masita para nuestras papas rellenas ¿no es cierto? ¿qué pusimos aquí? solo pusimos las papas a cocinar con sal y ahora las estamos aplastando con un poquito de achote para que coja sabor en la misma olla no te hagas lío porque mira yo como siempre te digo yo cocino a lo casero a como todos cocinamos en nuestros hogares entonces mira no nos hagamos lío de estar sacando en una cosa en otra cosa en una cosa en otra cosa así nos evitamos hasta de lavar muchos platos porque nadie nos ayuda ¿no es cierto? y si te ayudan pues tienes suerte entonces mira en la misma olla ve no nos hacemos problema ve en la misma olla tú coges y aplastas tus papas y listo mira está muy bien aplastada tú tienes que ver que te quede bien aplastadita tu papa por eso tú si estás aquí en el ecuador trata de comprar la papa chola que es muy suavita y muy harinosita que te queda muy bien para estas cosas igual si estás en otros países y tú sabes de la clase de papa que es que hay y que es suavita pues compra eso así con esa te queda muy muy bien tu masa ¿no es cierto? pues mira ya está muy bien aplastadita vamos a esperar que se enfríe un poquitito para poder manejarla porque si ahorita la cogemos está hirviendo y nos vamos a quemar las manos y de eso no se trata se trata de cuidarnos de amarnos y de cuidar nuestras nuestra mejor herramienta que tenemos pues que son nuestras manos si nuestras manos Diosito aunque hay bastantes personas que que son bien hábiles que por una u otra circunstancia les pasó alguna cosa en sus manitos y ellos con los pies hacen cosas maravillosas entonces mira ya está listo como te dije vamos a dejar ahí que se enfríe la masita para luego ya comenzar a hacer las papitas entonces mira ya la apagamos otra vez el relleno ya la apagamos y mira las arvejitas le dieron un color hermoso a nuestro relleno ya está lista vamos a dejar para que se enfríe también que vamos a hacer ahora vamos a coger una tina un bol una olla lo que tú tengas y vamos a poner harina un poquito de harina más o menos el tanto de una taza de harina siempre tamiza tu harina como siempre te digo por cualquier impureza que pueda tener no cierto mira vamos a tamizar para que vamos a hacer esto para pasar por ahí nuestras bolitas nuestras bolitas de papa vamos a pasarlas por esta mezcla que vamos a hacer para poderlas freír porque si cogemos y freímos de una va a salir solo como una papa como una tortilla de papa como un yapingacho y eso es lo que no estamos haciendo si no estamos